bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial va a tener como objetivo cómo visualizar el vídeo de los días anteriores eso está en la opción reproduce reproducción estamos utilizando el programa smart pss de la empresa de agua significa que los grabadores de marca de agua utilizan o puedes instalar esta aplicación en la página web www.bits.com.es está en el instalador entonces yo ya tengo me voy a la parte de reproducción vamos a visualizar qué pasó el día de ayer tienes un evento y quieres ver el número de días que puedes visualizar está directamente relacionado está directamente relacionado con la capacidad que tenga el disco duro en este caso yo me voy a la opción reproducción tengo dispositivo puedo tener varios varios grabadores de brn br etcétera yo puedo ir visualizando quiere decir que este grabador perdón este software smart pss que le puede instalar en la laptop en la con los computadores escritorio puedes agrupar muchos dispositivos haciéndole clic en el más yo veo visualizo verdad en esta oportunidad yo tengo que seleccionar todo hago clic aquí en la parte superior selecciono el grabador en la parte superior aquí yo selecciono para poder visualizar tipo qué tipo voy a visualizar puedes tener depende cómo lo hayas configurado en el grabador general alarma vamos a ponerlo como que fuera general todo string y aquí es lo que me interesa aquí tienes año mes día y la hora de inicio y de fin tú bajas a saber es un pequeño vídeo tienes 24 horas por ejemplo ya vamos a ver nosotros haciéndole aquí en el is box me sale calendario y yo veo lo que está en verde es lo que si hay grabación lo que no está en verde es lo que no hay grabación tengo el mes tengo junio este es un grabador que tiene hasta 10 días me permite grabar yo voy a verlo del día miércoles vamos a ver por si acaso y le pongo la hora por ejemplo yo quiero ver el miércoles el día miércoles a las 10 de la mañana tuve un evento a las 10 de la mañana le pongo acá y le pongo hasta la verdad igual manera el día miércoles 6 y le digo que de las 10 de la mañana me haga hasta las 10 yo quiero visualizar es un pequeño vídeo hasta las 10 un 10 con 30 vamos a ver así 10 con 30 un poquito más aquí le estoy poniendo yo lo verifico está bien el el día y la hora también si les equivocas en la hora le pones perdón le pones un fiche un día atrasado quiere decir que el inicio es mayor que el fin te va a mostrar un error le pongo buscar el va a buscar pues ser sin buscando y me dice que yo puedo visualizar como le puse todas las cámaras todas las cámaras aquí yo tengo un deber en tengo el deber aquí yo puedo ir seleccionando con un deber de 8 ahora yo puedo ir seleccionando y seleccionó y le digo yo quiero ver a esta obra a las 10 y 2 yo tengo de las 10 a 10 y 30 este fue el origen que yo puse y este fue el fin puedo ir visualizando en esta línea de tiempo en esta línea de tiempo puedo ir viendo todo lo que tiene los diferentes canales por ejemplo yo vengo aquí y le digo que esta quiero ver a esta hora esto es lo que pasaba en este momento no verdad eso es lo que pasaba en este momento puedo tomar una foto puedo hacer un zoom como en el vídeo que anteriormente vimos aquí puedo activar el micrófono ya de esta forma estoy activando aquí yo tengo para hacer aumentar la velocidad en el tiempo tiene seis velocidades si yo lo presiono me va a ir aumentando el tiempo velocidad puedo ir al final del vídeo puedo parar el vídeo puedo hacer una pausa la verdad puedo sincronizar el vídeo igual de ver etcétera entonces esta parte es la que me interesa tengo la línea del tiempo puedo ir seleccionando recuerden que tienen mes y día hora igual de inicio y fin para activar el micrófono el audio estoy activando el audio si yo deseo aumentar la velocidad también puedo bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial como poder es ver los días anteriores el número de días está directamente relacionado con la calidad de resolución y la forma como estaba configurado espero que les haya gustado no se olvide suscribirse hasta pronto